Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Pues hace un día que lo grabo y, bueno, ya son las, bueno, no lo puedo mirar porque se ha ido la luz y mi horno no pone la hora y mi móvil está sin batería, o sea que da igual, da igual qué hora es, serán como las 7 o así, un poquito menos. Hoy no grababan todo el día, pero digo, bueno, voy a actualizar mi día de hoy porque he vuelto hoy al físico, porque los dolores de cabeza no se me van. Acabo de llegar, hoy está lloviendo, hoy es jueves y está lloviendo, no sé por qué, el otro día de repente era primavera, yo me emocioné, me fui a andar al río, se estaba gustísimo y ha sido un tiempo espectacular y de repente, hoy hace como una niebla y una chiribiri de este de agua que no llueve ni nada, pero es así como y está lloviendo y lleva todo el día lloviendo, bueno, por la mañana no mucho, a partir de mediodía empezaba a llover. Hoy me he hecho la raya en medio, que el otro día lo dije en el vídeo y hacía mucho, mucho tiempo que no me hacía la raya en medio y me he duchado y he dicho, ah, me hace la raya en medio. Pues eso, que como estáis viendo he ido al físico y he vuelto y me he puesto un pantalón calentito, me he puesto esta camiseta de Star World, que me la compré en Miami, en el Walmart, creo que fue, creo que me costó como 8 dólares o 9 dólares o una cosa así y me gustó un montón y ni me acordaba que la tenía y creo que ni siquiera la había estrenado y es muy chula, ¿a que sí? Está chula. Y me he puesto el pantalón calentito, la camiseta de Star World a la sudadera y mi valenda suelta, que no sé cómo, por cierto, otra cosa, me aconsejaste que no me la base tanto el pelo y la verdad es que llevo unos días que me lo lavo menos y me está funcionando. También me he comprado hoy en Mercadona un producto que a lo mejor no será muy bueno, yo que sé, pero me ha llamado la atención al verlo y digo, lo voy a probar. Bálsamo capilar esfoliante, aplicar antes de lavar. Elimina impurezas para cabellos grasos y o con caspa. Y la verdad es que me ha gustado. Lo he probado porque huele como a mentol. Huele así bastante fuerte a mentol y a mí me da la sensación que el mentol como que purifica mucho. Con chile, me ha despejado hasta la nariz, que no la tenía atascada, pero yo que sé. Me sentí ahí como que me despejaba la nariz y todo. Me escocían los ojos y todo. No me escocían, pero me notaba así los ojos como que me picaban un poco, yo que sé. Me ha gustado y lo he probado y me ha llamado la atención. Así al verlo en Mercadona digo, uy mira, bálsamo capilar, esfoliante, no sé qué. Digo, mira, lo voy a probar. Y me ha gustado bastante. Y eso llevo unos días que me lavo menos el pelo y la verdad es que bien. Uy, que últimamente tengo el pelo bastante bien, pero bueno. Y sigo con los dolores de cabeza, eso como he dicho antes. Y he ido al fisio, lo que pasa que es que de verdad tengo que plantearme qué pasa con mi vida porque es que no es normal lo que me está pasando últimamente. Y es que ayer le escribí y le digo, ¿tienes cita para mañana? Me dice sí. Y me pone en el whatsapp, me pone, ¿mañana a las 5? ¿Tú le contestaste? Porque yo no. Pero yo en mi mente sí le contesté. Yo dije, vale, mañana a las 5, perfecto. Le digo, Antonio, oye, que mañana a las 5 tengo fisio, vale, perfecto. Y no le digo que sí. Y claro, hoy cuando iba para allá, digo, bueno, a ver si me he equivocado de hora porque yo soy capaz que me haya dicho una hora y yo he pensado otra y no sé qué. Y ahora voy a la hora que no es, que me suele pasar mucho, que dudo en ese momento. Miro el whatsapp y veo que pone mañana a las 5 y mi respuesta no está. Y digo, ole, que no le he contestado y soy la más parda del mundo mundial. Total, que le he escrito y le he dicho, oye, me acabo de dar cuenta que no te he contestado y yo ya estoy de camino. Vamos que ya estaba llegando prácticamente. Digo, mira que estoy llegando y no sé si me vas a poder atender, pero voy de camino. Si puede, me pilla y si no, pues me vuelvo a mi casa y ya está. Total, que al final me ha hecho un hueco, pero no ha podido tratar ahí a fondo. Me ha dado un poquito así en las cervicales, que es que me dolía una barbaridad. Me ha dicho que lo tengo súper contracturado, que lo tengo así como, no sé si es esa la palabra. No, creo que no es esa, pero no sé, que lo tengo como mucha tensión en esa parte y además que me duele, que me toca en esa parte y me duele. Y me toca en esa parte y me duele aquí en la cabeza, que es donde me duele yo, que sé, no sé. Estoy con la cabeza reguli y estoy empezando a pensar, llámanme loca, eh, llámanme loca, pero estoy empezando a pensar que todo este dolor de cabeza va por el libro. Estoy somatizando. ¿Qué te parece? No lo sé, a lo mejor para no haya miedo. Hoy me acerco demasiado porque es como más íntimo. Ya sé que odiáis que me acerque y que me decí todo el mundo, sépárate la cámara, sépárate la cámara. Pero es que así lo siento como más íntimo. Que no lo sé, estoy empezando a pensar que el libro me esté afectando la cabeza. Que me está haciendo cortocircuito en el cerebro. Y por eso me duele la cabeza de tanto pensar. Pero no, creo que pronto, llevo solo medio libro, todavía no me lo he terminado y yo qué sé, yo creo que pronto va que me duele la cabeza. Pero no lo sé, no, en parte la cervical y yo qué sé, esta parte de aquí me duele una barbaridad. No sé si es de mala postura, de tensión, porque es que ahora mismo no estoy en tensión. Me ha dicho, tiene algo de tensión por algo y digo, es que estoy súper zen, es que estoy ahora mismo en uno de mis mejores momentos. Ya me lo dijeron también el otro día. Una chica también me escribió por Instagram y me dijo que me veía súper bien y es que yo creo que estoy en uno de mis mejores momentos. Estoy pletórica, estoy súper contenta y no lo sé. No lo sé, mi cuerpo está reaccionando de alguna forma y eso tiene algún motivo. Y yo no sé por qué, porque incluso con el dolor de cabeza estoy contenta y yo no sé y no sé, no sé. Y con el taladro que me despierta por la mañana, que hoy he subido el vídeo donde sale lo del ruido del taladro que fue espectacular del otro día y todas denunciarlo, me habla con él, no sé qué, eso no puede ser, ellos si me levantan con él, eso me da algo y yo, pues yo que estoy tan pancha, la verdad, estoy con zen y yo qué sé. No lo sé, estoy bien y no sé por qué me duele la cabeza, la verdad. No lo sé. Si es tensión acumulada anterior, que ahora como estoy relajada me ha venido la tensión anterior o no sé, mi cuerpo está reaccionando de alguna forma y yo lo tengo que escuchar porque por algo me está doliendo y no sé por qué. Y si me aprieto aquí me alivia un poco, o sea que es que todo de aquí, si me doy aquí como un pellizco así fuerte, me alivia un poco. Y no sé, bueno, tendré que volver porque la consulta debe ser muy breve porque, ya saben, me ha tenido que entre meter ahí entre un paciente y otro porque yo no había reservado mi cita, que es que soy, soy un caso desde luego. Pues nada, me voy a poner a editar. Se me ha antojado que quiero hacer pan casero, integral, porque hace tiempo que no como mucho pan, bueno, a lo mejor picoteo pan así porque voy a los sitios y yo antes comía pan a todas horas en cualquier momento y a lo mejor así picoteo un poquito de pan pero hace tiempo que no, como una tostada y esas cosas que me apetece y voy a hacer un pan casero para poder tener un poco de pan ahí congelado para cuando me apetezca y esas cosas o si quiero un poquito de pan con la comida, tener ahí un poquillo. Y eso, voy a hacer pan y voy a ponerme a editar fotos y vídeos porque tengo unas fotos que las tengo que entregar, sí o sí, ya, las tengo que entregar y luego me gustaría subir un vídeo mañana que sabéis lo que me ha pasado hoy. Bueno, esto es la Lady Murphy. Bueno, ya me voy a llevar enrollando una hora porque ya llevo nueve minutos. Madre mía, madre mía, cuando me dan cuerda. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Ayer no me llevé la cámara a la tienda porque no pensaba grabar, de hecho ayer no grabé y no me llevé la cámara a la tienda. ¿Qué pasa? Que estuvo allí todo el día conmigo mi padre, que nunca está, nunca está. Y si viene, viene y se va, viene y se va. Pues ayer estuvo allí conmigo pidiéndome que le arreglase cosas del ordenador no sé qué, no sé cuándo haciendo cosas juntos y estuvimos toda la mañana juntos que podía haber grabado allí con él que sé que lo echáis de menos y que estáis deseando verlo. Y no pude grabar a mi padre porque es que no me llevé la cámara y yo dije, si me la llego a traer la tengo aquí muerta de risa, pero como no me la ha traído pues viene mi padre. Eso me pasó ayer. Luego me fui con Valentina y con mi comadre al parque, estuvimos en el parque, eso no me lo llevé porque digo, bueno, como ya no he grabado en el día no pego ahora que grabe un ratito ahí mientras estamos en el parque que va a haber muchos niños, no voy a poder grabar, o sea que tampoco me la llevé. Luego fuimos a una misa por la abuela de Antonio y luego estuvimos cenando con su hermana, sus padres, los niños, todas esas cosas. Y luego, hoy, tampoco me he llevado la cámara y dentro de la cámara estaba la tarjeta de memoria con todos los vídeos. ¿Y qué pasa? Que me he puesto a editar el vídeo que me tocaba editar ahora, que creo que es el del viaje a Barcelona, del viernes que nos íbamos a Barcelona y no había pasado los vídeos al disco duro y los tenía en la tarjeta, entonces la tarjeta estaba aquí en mi casa y no podía pasar los vídeos al disco duro y no podía empezar a editar ese vídeo. Así que lo tengo a cero, sin empezar. Y no sé si me va a dar tiempo para mañana porque tengo que editar un montón de fotos, así que estoy aquí, venga a charlar y venga a charlar y estoy sin hacer nada con todas las cosas que tengo que hacer, que es cocinar, hacer pan, preparar la cena, espera que venga Antonio que vendrá hora de trabajar. Este fin de semana he quedado con mis compis de la facultad, que vamos a hacer mil años que no nos vemos, ha sido la boda de una de ellas y no pude ir porque estaba de viaje con la caravana y ahora está embarazada y no la he visto todavía y tenemos que vernos y hace mil años que no las veo y quiero... Eso, vamos a quedar este sábado, así que supongo que grabaré si ellas quieren. Creo que sí, tengo un vídeo en el canal de hace bastante tiempo, este verano, de la despedida de soltera, de la que se casó, que a la despedida sí pude ir pero a la boda no pude ir porque estaba de viaje con la autocaravana y ella está embarazada ahora, así que nada, que ya llevo 12 minutos hablando y aquí no ha pasado nada y sigo en este mismo decorado todo el rato. Voy a hacer algo. Ya tengo el pan en el horno y ya estoy sentada en el ordenador. Bueno, supongo que vais a preguntar las recetas del pan porque me preguntáis muchas veces recetas. No suelo poner recetas por varias cosas. Primero porque estoy experimentando, yo no soy experta en nada, ni soy cocinera, ni soy nutricionista, ni soy nada. Pero yo estoy experimentando y no sé, hay veces que me sale rico y otras veces que me sale regulín. Por ejemplo, la fajita, la primera vez me salieron bien, la verdad es que esas me salieron muy bien desde el principio pero las he ido mejorando conforme he ido experimentando. Y la verdad es que yo como muy básico porque estoy empezando a probar todos los sabores nuevos. Entonces ya os dije que a mí no me gusta casi de nada. Y yo hago las recetas muy sencillas, muy sencillas porque me gustan muy pocas cosas. Entonces yo creo que vosotros, no lo sé, no os conozco. A lo mejor os gustan con más ingredientes, os gustan con más cosas y seguramente la hagáis más sabrosa con otros ingredientes. Entonces experimentad vosotros también. La receta de las fajitas integrales, que eso sí es una receta básica, ya la di en un vídeo que no me acuerdo cuál es. Me la habéis preguntado un millón de veces, la de las fajitas integrales de la masa de pizza, las dos cosas ya las di en otro vídeo. Que si me acuerdo y lo encuentro, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Os lo dejo por aquí, o aquí, o aquí, no sé dónde aparece el enlace al vídeo de la receta porque me habéis preguntado mucho por las fajitas. Luego el relleno de las fajitas, yo lo que suelo hacer es trocitos de pollo, los corto pequeñitos porque a mí tampoco me gusta masticar los trocitos muy grandes. Pongo trocitos de pollo, cebolla, zanahoria, que son mis ingredientes estrellas, siempre en mi casa hay cebolla y zanahoria, menos el otro día que se me acabó. Pero solo que le echo a todos, cebolla y zanahoria. Y hay veces que le echo también champiñones, que también es una cosa que me estoy introduciendo poco a poco. Entonces yo le echo el pollo, cebolla, zanahoria, le echo salsa de soja, el otro día le eché curry, pero es la primera vez que le echaba y me salió espectacular, espectacular. Un chorrito de salsa de soja, curry, le echo cúrcuma, le echo jengibre, le echo rasselhanou, que son una mezcla de especias también que tengo por ahí, hay veces que le echo. Esa se la suelo echar al cuscú, a las fajitas no se las he echado, pero más o menos el rasselhanou lleva más cúrcuma, curry, todo ese tipo de cosas, jengibre y todo eso. No sé, pero lleva algunas especias así como más árabes. Pero le echo eso, esa mezcla y voy probando. Le echo pimienta, sal no le suelo echar, porque a mí yo prefiero las cosas sin sal, porque ya con las especias tiene mucho sabor y la sal no da sabor, solo da salado. No da sabor y Antonio se empeña en más sal, más sal, más sal, porque se cree que la sal, si no está soso, es que está como no está sabroso y yo creo que la sal no da sabor, la sal solo da salado. Entonces, como le echo muchas especias, no le suelo echar sal y Antonio no lo sabe y si lo supiera le echaría un puño, pero no lo sabe y está riquísimo. Y eso es lo que le he hecho, básicamente, cosas para que le den sabor, especias, pimientas y todas esas cosas. Y luego la receta de las fajitas, eso es harina integral de espelta y la tengo en el vídeo ese que dejé hace tiempo. Y la del pan, pues mira, la tengo aquí porque la acabo de buscar en Youtube, es que yo busco en Youtube, lo que pasa que sé que esa me gusta y siempre hago la misma, pero la receta se llama pan de espelta y los ingredientes son, que los pondré por aquí para que los apuntéis y hagáis captura de pantalla. Yo lo que pasa es que he hecho el doble de esta receta porque con una receta sale un poquito pan y entonces yo quería congelar y eso y he hecho el doble. Pero los ingredientes son 310 gramos de harina de espelta, 175 mililitros de agua. Hay veces que pongo gramos, 175 gramos de agua y hay alguien que me dijo, no son gramos, son mililitros, pero es que en la termomil, la termomil pesa en gramos y el agua pesa lo mismo en gramos que mililitros. Entonces cuando la termomil te da una receta de pesa líquido te los pesa también como gramos, no como mililitros. Por eso hay veces que pongo miligramos. Pero vamos, aquí pones 175 mililitros de agua, 20 gramos de aceite, 10 gramos de sal y 9 gramos de levadura en polvo, que yo uso, la que os he enseñado alguna vez de Mercadona. Eso es lo que he hecho para el pan, lo he amasado en la termomil y lo he dejado que fermente muy poco porque soy muy impaciente. La verdad yo creo que si fermentase más tiempo quedaría más esponjoso y no tan compacto, pero no tengo paciencia. He puesto la una calenta y he dicho, ya que está caliente el horno lo voy a meter. Y hoy he experimentado, es que yo voy experimentando porque es que ya os digo que estoy empezando a experimentar comer sano. Entonces no soy experta, a lo mejor. No, la receta de la pizza sí que soy súper experta y no la doy de pe a pa porque llevo años y años y años haciendo pizza. Pero estas cosas pues no. Y eso, el pan he experimentado y he hecho un bollito pequeñito que creo que lo he grabado y estaba al fondo, un bollito pequeñito que le he puesto canela. Luego he hecho otro bollito redondo sin canela y dos especies de barritas así que lo he experimentado a ver si queda bien así. Normal, sin canela, solo he hecho un bollito con canela. Pero los demás son todos sin canela y lo he hecho en forma de así de pepito y otro en forma de barrita. A ver cómo queda, a ver si lo puedo cortar en rodaja para congelarlo y a ver, no lo sé. A ver cómo queda. Y lo de la pizza, ya os di hace un montón de tiempo la versión de la pizza que yo hacía antes de descubrir la comida sana con el tomate maligno del Mercadona que es el demonio que tiene mogollón de azúcar que ya no lo recomiendo, lo recomendaba porque no sabía el azúcar que llevaba así que está súper sabroso y es el tomate más rico que comió pero es malísimo porque tiene mogollón de azúcar y ya no uso ese tomate. Ya no hago esa masa, hago la masa integral que también dejé la receta en el vídeo ese que os he mandado. Y hago la masa integral, la amaso igual que la amasaba antes, la amasaba normal, súper finita, igual. Y luego los ingredientes, intento echarle los ingredientes más sanos posible leyendo siempre las etiquetas de todo. ¿Qué es lo que tiene que llevar el tomate? Tomate. Ya está. Tomate, que yo lo que hago es que si lo quiero, es que se queda muy acuoso, con mucha agua, muy líquido, el tomate triturado o el tomate entero o el tomate natural, se queda demasiado líquido. Entonces yo lo que hago es que lo pongo en la termomil y hago como una especie de tomate frito pero con aceite de oliva virgen extra y sin azúcar. Le echo un poquito de sal, a lo mejor le echo orégano, albahaca, aceite de oliva y lo pongo ahí a que se ponga un poco más espeso. Eso lo que hago con el tomate. Luego el tomate frito no es sano, que se lo podéis echar así pero yo estoy diciendo la versión sana. El tomate frito no es sano, si lo fríes en casa sí porque el tomate frito lleva aceite de girasol. De bote. Luego el queso, uso mozarella fresca porque solo lleva leche, cuajo, fermento elástico, ese tipo de cosas que es un queso sano. Bueno, la mozarella fresca es como un queso fresco y es un queso sano. La mozarella esta de paquete que es la que usaba antes, pues no lleva conservantes, lleva colorantes, lleva aditivos y cosas que no son sanas. Entonces uso la mozarella fresca. Yo solo uso, bueno también uso a veces parmesano, que el parmesano también si busco un buen parmesano lo corto así en rodajita o algún queso que sea rico, se lo echo también por encima, un queso viejo o alguna cosa así, le echo mezcla de queso. Pero no le echo mozarella fresca y luego, yo es que a mí solo me gusta la pizza con queso, luego he hecho albahaca y orégano y algunas especies de esas picantes que yo tengo. Pero no le echo nada más porque a mí no me gusta, pero podéis echarle pimientos si os gusta, cebolla, champiñones, todo lo que sea verdura, le podéis echar lo que queráis sin límite. La verdura nunca tiene límite, podéis echarle cualquier cosa de esas, luego si le echáis bacon pues te la carga, si le echas salchichón te la carga, si le echas salchicha te la carga, porque las salchichas también son veneno. Entonces intenta echarle los ingredientes lo más sanos posible, verdura toda la que quiera y ese tipo de cosas. O sea, puedes echarle tomate en rodajas, puedes echarle champiñones, pimiento, que yo es que el pimiento lo odio, pero si os gusta, piña, que hay gente que le gusta la pizza con piña, hay gente que le gusta la pizza con piña y hay gente que odia la pizza con piña. Pues si te gusta, puedes echarle piña o lo que quieras. Total, esa es, otra vez me estoy enrollando y me ha derivido de mi vida, esa es la receta. La verdad es que me pedís muchas recetas, pero ya os digo que hasta que no hago la perfección y yo diga, esta receta la clavo, no me gusta darosla porque luego a lo mejor digo, uy, pues mira, di la receta así y ahora ya no la hago así porque he descubierto que esto es mejor y que lo otro es mejor y que así sale, me ha dejado más rico. Por eso, cuando yo vaya perfeccionando las recetas las iré dando, por ejemplo, las fajitas de pollo me salen riquísimas, pero le podéis echar adentro lo que queráis. Por eso, ya he trabajado un poco y voy a dejar de charlar, ¿vale? Antes de que venga Antonio. Así ha quedado el pan. Para mi gusto está un pelín pasadito, me hubiese gustado más blanquito, a mí me gusta el pan blanquito. Pero me he sentado en el ordenador y se me ha ido la mano. Se me ha pasado, tenía que haberlo sacado un pelín antes, porque no es que no me he puesto ni alarma ni nada, porque como no sabía cuántos minutos, oye, os he dicho que me había hecho la raya en medio, pues ya la tengo en el lado. Que como no me he puesto, no sabía cuántos minutos era, he dicho, ah, bueno, ahora vengo a verlo y se me ha pasado un pelín. A mí me gusta el pan blanquito, pero bueno, no pasa nada, huele muy bien. Huele a pan recién hecho. Lo tengo ahí enfriándose y ahora lo cortaré y lo meteré en el congelador en rodajitas o algo. Y todavía no ha venido Antonio, le voy a escribir porque me está entrando un poco de hambre, son las ocho y media. Creo que vamos a cenar cuscús con verduras. Porque me he puesto en la receta, en el menú de esta semana, la nutricionista me ha puesto cuscús de coliflor. Pero hoy estoy como hambrienta, hoy es de esos días que tengo ganas de comer porquería. Pero no lo voy a hacer, voy a comer sano. Pero cuscús de coliflor hoy creo que no es el día para probarlo. Y además quiero hacerlo en plan rápido y no quiero experimentar. Así que me voy a hacer un cuscús normal con verduras. Y creo que eso es lo que vamos a cenar. Y tengo ganas también de hacer hummus porque a Antonio le ha gustado mucho. Y he visto una receta de hummus con curry y tengo ganas de probarla. Así que creo que la haré mañana. Bueno, voy a ponerme ahorita que estaba ahí cogiendo ritmo y por eso se me ha tostado el pan más de la cuenta. Oye, le he hecho unas rayitas en plan para que parezca pan. Lo voy a coger con la mano pero me quemo. No parece muy profesional pero está gracioso con las rayitas. Qué paga soy. Pues si viene a Antonio le voy a escribir a ver a qué hora va a venir. Ya está el pan frío y así lo voy a cortar. Este lo voy a cortar así en rodajas y lo voy a guardar en una bolsa de esta de zip de plástico en el congelador. Este también lo voy a cortar en rodajas. Este lo he abierto por la mitad, el molletito. Me ha quedado un poco denso pero tiene buena pinta. Además he probado un trocito que se ha caído de este y estaba rico. Un trocito de esto así y estaba muy rico. Este lo voy a guardar así porque así es más fácil luego para descongelar. Aunque creo que me ha quedado demasiado denso. Y este es el de canela. Que también lo voy a cortar como este por la mitad y este como este. Lo voy a cortar en rodajitas. Este ha quedado más ancho, serán las rodajas más grandecitas. Tiene buena pinta. Así que lo voy a cortar igual. Esta es la harina que uso. Harina de espelta 100% integral. Y ya está. Sale humito porque todavía está calentito por dentro. Pero he probado un trocito de esta. Y está súper bueno. Qué rico. Está buenísimo. Voy a dejar un poco fuera primero para que se enfríe por dentro porque, mira. Que no se ve. Para que salga el humito, para que se termine de enfriar, lo voy a dejar un poco fuera. Y por si Antonio ahora para la cena quiere un poquito de pan. Está buenísimo y crujientito. No debería estar comiendo pan ahora. Pero es que está muy rico. Pues nada, ya estoy editando y ahora vengo a preparar el cuscú porque Antonio y me contesta. Así está ahora en el trabajo. Creo que he cometido un error diciendo en Instagram que me daría un montón la cabeza todavía. Primero porque va a parecer que estoy todo el día quejándome y yo no me quedo para nada porque en realidad yo hago mi día a día normal. Y segundo que me van a salir 18.000 diagnósticos de gente que me va a decir te pasa esto, te pasa lo otro y millones de cosas. Que a lo mejor no debería saber. Me habéis dicho que sí, puede ser que sea a la vista, que no sé, que yo también me he pensado que sea a la vista pero no sé. Me parece extraño que sea a la vista porque veo súper bien y nunca he necesitado gafas. Que no quiere decir que nunca la haya necesitado, que no las necesite ahora. Porque puede ser vista cansada o puede ser que la vista haya empeorado, que con los años empeora. Eso no quiere decir nada, que no la haya necesitado antes. Pero no sé, me extraña porque veo bien y creo, a lo mejor lo hago sin darme cuenta, pero creo que no tengo que hacer ningún esfuerzo para ver. Pero no lo sé, también he pensado que podía ser a la vista y yo lo he pensado ya. Pero no sé. No sé qué tengo que hacer para ir al oculista la verdad. Bueno pues son las 9 y media y Antonio sigue sin venir. Y ya se supone que ha salido del trabajo y que no va a tardar mucho, pero voy a poner a hacer el cuscús. Porque le he dicho que iba a hacer eso y me ha dicho que es buenísima idea, que le encanta. Así que voy a hacerlo, aunque sea en un momento. Y si me vais a preguntar la receta del cuscús, hoy va el día de recetas. Yo lo hago en la Thermomix, es una receta que saqué de internet medio mezclada con recetas que yo me he inventado porque ya sabéis que no me gusta casi de nada. Y lo que hago es que trituro en la Thermomix así finitas verduras, zanahoria, cebolla, calabacín y un poco más. Champiñones también le he hecho a veces, pero poco de cosa más. Y pongo, las hago un poquito las verduras, luego pongo el cuscús con un poco de agua, un par de minutos para que se hinche el cuscús. Le he hecho las especias estas de Ras el Hanuk, le he hecho pimienta y a lo mejor le he hecho curry o especias así raras. Y listo, un chorín de aceite y listo. Esa es mi receta del cuscús. Le hago la Thermomix porque no sé hacerla de otra forma, porque la primera vez que lo hice fue en Thermomix, busqué la receta en internet y ya siempre lo hago así. Pero mi nutricionista creo que me dio otra receta que tenía que hervir agua, echar el cuscús, dejarlo reposar un par de minutos y luego saltearlo con el resto de verduras y esa cosa. No lo sé, yo lo hago así. La verdad es que una vez lo hice así como me dijo ella y quedó muy rico porque además quedó muy suertecito. Este que yo hago la Thermomix queda un poco más plastoso. Pero bueno, está rico igualmente. Nada, no me voy a enrollar más, voy a hacer la cena. A ver... Vamos a ver... Estoy quedando frita en el sofá y ya me iba a acostar sin decirme a Dios que le pasé a la cámara. No sé qué pasa, no sé si es que está borrosa o lo veo yo del sueño que tengo. ¿A ver? Me estaba quedando dormida. ¿O qué estuvo eso? No sé tan borrosa. ¿A Dios le ha dado a Dios o yo qué sé? Me he pelado. Me he hecho la barba. Y que no tenga ningún mérito porque he rapado pero... Que me parezca un degradadito. Me he tirado en el jamás bien. O sea, eso es lo que puedo decir. La gente que acaba justamente ahí charlando. ¿Qué quiere, gordita? ¿Qué te hagas decir? ¿No es lo que te lo digo? Me he dormido. Voy a verme los dientes. Y me voy a dormir. Así que mañana es viernes. Y no sé cómo se presenta el fin de semana. Bueno, mañana es viernes pero trabajo el sábado así que... Ya mismo va a estar la tienda cerrada y yo voy a ser libre. Ay, qué sueño. Estoy muy dormida. Así que ya me voy a despedir hasta mañana. Yo no tengo tantos sueños pero me toca consta que mañana todo va a estar muy temprano. Mañana a las 6 y cuarto está el día en planta. ¿Quieres decir lo...? Bueno, voy a hacer así como el que no quiere la cosa. ¿Quieres decir...? ¿Qué? ¿Lo que ha pasado? ¿Lo que ha pasado? Esto salía en el reconocimiento. Joder... Hay un... No lo quiero decir. No, no, lo voy a decir. Me da igual pero es que te gustas, eh. Bueno. Hay un valor... Un valor que te pone en el reconocimiento los valores de las cosas. Todo. Si hay, por ejemplo, si es de 0 a 5, todo 2 y medio, 1 y cuarto, no sé qué. En medio. De los valores mínimo y máximo. Todo. Y el colesterol era de no sé qué. Creo que es de 0 a 200 y me sale 210. ¿Está enfadada? No estoy enfadada, tío. Preocupada. Yo creo que mañana llego. A partir de ahí no sé. Bueno. No tengo más que decir hoy. Que me voy a dormir y ya no me sale ni el agua del cuerpo. Mi suegra está todo el día como vosotros diciéndome que me deje el pelo suelto. Pero... Es que... No todos los días me quiero dejar por suelto. Ay, qué tontería estoy diciendo. Que nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós. Bueno, sé que os gusta que me cueles de vez en cuando en los vídeos desde el futuro. Y es que hoy quiero colarme en este vídeo porque quiero felicitar por su cumpleaños a María. Que cumple 30, hoy miércoles. Miércoles 31 de enero. Hoy no es el día que he grabado este vídeo, pero sí es el día que lo voy a subir. Así que es el cumpleaños de María, que cumple 30, por cierto. Pues eso, que la edad, ya te dije el otro día, es algo mental. Nosotros tenemos la edad que tengamos, somos jóvenes de espíritu. Y que, como te dije el otro día, los 30 son los nuevos 20. Así que disfruta de tu cumple y que pases un día muy bonito de tu cumpleaños. Y un besito enorme. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!